Música Hola a todos mis amores, bienvenidos de nuevo a mi canal Para los que no me conocen, mi nombre es Melanie Y si bien me ven un poquito así rara Como que, y el maquillaje de esta hoy ¿What? El video de hoy es en colaboración con las chicas del Beauty Latina Squad Esta es la segunda colaboración que tengo con ellas Así que estoy supremamente agradecida con cada una de ellas Por permitirme la colaboración Y mis amores, les explico un poquito Una de las chicas estuvo escogiendo el tipo de maquillaje Que todas iban a estar haciendo Y escogió algunos looks para que nosotras recreáramos Así que la chica estuvo escogiendo el maquillaje pop art O maquillaje de cómic, maquillaje como de caricatura Eso, caricatura Así que nos estuvo enviando el look que debíamos hacer Y este es mi look Así que les voy a estar dejando la fotito por acá Para que vean lo que voy a estar recreando Mis amores, déjenme recordarles Que cuando terminen de ver este maquillaje De como lo hice De si me salió bastante parecido o no Vayan corriendo a los canales de las otras chicas Para que vean como les estuvo quedando el maquillaje a ellas Y déjenme saber en los comentarios Que van de mi parte de mi canal Bueno mis amores Pues para comenzar voy a estar utilizando estas pinturas de aquí Me voy a estar apoyando de esto Ya que todo lo que tengo No es maquillaje, maquillaje O sea, tengo algunos colores que necesito En productos de maquillaje como tal Pero también me voy a estar ayudando de estas pinturitas Que son para pintar la cara obviamente Este, pero más como para maquillajes de niños Maquillajes artísticos y cosas así Así que como no encontré ningún lapicito blanco, blanco Bastante potente Lo que voy a hacer es que voy a tomar El colorcito blanco que tiene en la paleta Y ya lo estuve mojando un poquito con agua Para poder activarlo Y voy a tomar, la única idea que se me ocurre Es tomar esta brochita Para entonces con esta puntita Poder hacer todos los puntitos que ya tiene en la cara Que para mí eso va a ser lo más complicado Entiendo yo Con la brochita voy a pintar un poquito aquí Para comenzar a hacer todos los puntitos blancos en la cara Y a ver cómo sale esto Porque no sé si va a funcionar Pero Vamos a intentar Bueno Ok mis amores ya volví Y me estuve haciendo todos los puntitos Yo sé Yo sé No me digan que no están Perfectamente redonditos Porque con esta brocha No pude hacer mucho Y después estuve cambiando Los estuve intentando hacer así Con la brochita So No quedaron Para nada perfectos Y Yo sé que están mucho más grandes Pero como les digo Con esto se me hizo súper complicado Y no tenía como que algo Para hacer puntos perfectos Entonces pues nada Vamos a omitir eso Después vamos a esperar Que con esto de maquillaje Pues se vaya arreglando la situación Porque va a estar desastroso Ahora lo que voy a pasar a hacer Es que todavía no sé Si hacerme la cejita Con estos dos labiales O con este tono rojo Como cherry que está aquí Voy a intentar hacerlo Con la pintura que está acá A ver qué tal La voy a activar un poquito con agua Déjame ver qué tanto pinta A ver Si se puede mostrar esto con ella Entonces cambio al labial Ok, vamos a ver Voy a ver si me puedo hacer Las cejitas Ay, lo muevo yo creo Voy a intentar hacerme Las cejitas con esto Vamos a ver qué tanto pinta Allá tiene esta cejita Como que el piquito Bien hacia arriba Así que lo voy a estar estirando Un poquito Ahí, más o menos O así ¡Suscríbete al canal! Ok, como no se ve tanto Pigmentado Pero tampoco quería Como que dejar a mitad Una ceja Y seguirlo con este Voy a tratar Con este tono A ver si se ve un poquito Más como que Más popping El color A ver si se nota Un poquito más Vamos a ver O si lo daño Mmm, estos labiales huelen súper rico Huelen como a caramelo Y duran un montón Ay, yo espero Poderme sacar esto Después de las cejas Porque Esto se pega de una manera Voy a estar tomando Con una brochita así Plana Un poquito De este tono Fucsia Que está aquí A ver si lo puedo Intensificar un poquito más Porque es que Como que De lejos No se nota tanto A ver si le puedo Como ocultar un poquito El color De mis pelitos ¡Suscríbete al canal! Para que se note Ese rosa Un poquito más Intenso Ok, ya estamos con eso La chica tiene Un doble delineado Ya tuvo un delineado Primero en amarillo Y después en negro Así que voy a intentar Con este tono amarillo De acá Este A tratar de hacer Mezcar delineado A ver si es que tal me sale Ay Dios mío Yo espero que esto Pinte bien Que no se quede así Como transparente Porque entonces Me va A hacer un reguero Ok Ya vamos a continuar Y voy a intentar Hacerme ese delineado Ok Lo quiero hacer Bastante anchito Porque como encima De este va el negro Quiero que se vea Después cuando ponga El color negro Así que no lo voy a hacer Tan finito Ok Ella tiene Este Delineado de gato Ahí está Me hizo un barro En las pestañas Pero Ahí quedó más o menos Vamos con el otro Más o menos Ahí quedó Voy a coger Con Déjame ver Cuál utilizo Ok Esta brochita de aquí Que es una brochita angular Y el tono amarillo Para sellar esto Y que se vea un poquito Para que se le vayan Esas partes Que tiene como Que no apoya Ningún color Aunque no me preocupa mucho Porque encima va el negro Pero quiero que cuando ponga el negro Como quiera este Se vea Bastante potente No sé que me pasa Que estoy metiendo La brocha En el color del lado Ok Y comiendo Comida Ay No sé si la había enseñado Pero miren Mis amores Deja que se vea Hoy tenemos La cabeza oficial De Esmeralda 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 Promocionando Ya lo tenemos Esto así Voy a utilizar Este tono negro Aquí A ver si es Bastante potente A ver si no tengo Que utilizar El liner En toda la cara Si no pues Entonces optamos Por el liner Regulet Y esta brochita De acá Que me viene En este kit Es como una brocha De delinear Pero es bastante Valdita Entonces por eso La voy a utilizar Para las líneas Que tiene En todo el rostro Y luego Pues entonces Hago el eyeliner Con el liner Regular Con la brochita Regular Primero Ella tiene una línea Por todo esto Desde la frente Hasta el cachetito Como en contorno Así que vamos a ver No la tiene Ok No se une En medio Eso Y ahora El otro lado Lo mismo Pinta bastante bien Lo que pasa Que A mitad Se pone Como medio Transparentoso Lo que pasa Para las líneas Y ahora Lo que pasa No hay tan menos que dos Entonces en la nariz Ella tiene como que Ella tiene esto aquí Y luego El otro Así Tiene una línea aquí Así Con la misma brochita con la que estuve poniendo el tono amarillo Voy a coger este tono azul de aquí No es el que ella tiene Porque ella lo que tiene es como un celeste Pero voy a intentar poner este Y luego sellarlo con un azulito más claro A ver si lo voy a llegar a ese tono Así que vamos a hacer El diseño que ella tiene en la parte de abajo de los ojitos Que es como si fuera un liner Pero como si fuera un rayo Déjame ver como llamo eso Tiene como que hay tres piquitos Ok Ok So Oh my god Esto está bastante difícil Porque como que esta área de aquí es como hundidita Y las líneas no son infinitas Queda un poco más grande de lo que era pero Es que este pincel no me ayuda tampoco Ok Más o menos así Más o menos así Y ahora voy a pasar a tomar un tono azul Déjame ver que es lo más parecido que tengo Yo creo que voy a poner este encima Porque no tengo uno más turque ese que ese Ustedes ignoran miscaras de concentración Porque es que si no me concentro Esto va a quedar desastroso Ok Ahora Lo que nos hace falta es Porque aquí ya tiene un poquito de un ánimo En el rabio Y después de eso Voy a estar poniendo entonces Todas las líneas negras que ya tiene Y ya por terminando Ya tiene un poquito de blanco Aquí Aquí Ahora sí, vamos con el liner. Voy... ¡Ay, se me olvidó! Ok, para mí es un poco más de este. Te voy a hablar así en lo que... Se me seca eso porque si no pego los dos colores y se ponen rosita. Ok, voy a estar bordeando la cejita y el delineador. Ok, voy a estar bordeando la cejita y el delineador. Vamos a decir, si ustedes me ven esto en la mano, no piensen que es sucio ni nada de eso. Y acá tampoco. Es que una amiguita me estuvo haciendo un diseño enjena y pues ya se me está borrando. Pero eso aquí tiene como que una lunita. Esto sí es sucio porque me acabo de ensuciar con el liner. Pero lo demás pues es eso, es aclaración. ¡Gracias! 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 Ok, mis amores, pues así nos quedaría el maquillaje. No puedo ni estirar los labios porque tengo un rébulo de pintura esta para garra y liner. Solo tengo como que bastante tostaditos. Pero así nos queda el maquillaje. Entonces, la chica no tiene pestañas postizas. Pero para darle un toque así, más artificial, yo voy a estar utilizando estas pestañas de acá. Que se llaman Reina. Son de la marca Beauty Creations. Así que me las voy a estar pegando y regreso con ustedes ahora. Ok, mis amores, pues ya regresé. Ahora sí con el look final. Como pueden ver, me puse las pestañas postizas. Son bastante grandes, pero fueron súper 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 extremadamente súper fáciles de poner. Porque se quedan como que... No sé si es porque están nuevecitas. Pero tienen como esa curvatura bien formadita. Y solamente las pegué y ahí se quedaron. Así que me encantan. Así se ve. Así que yo no tenía pestañas postizas. Pero para que se viera un look así como que más... Más de cómic, más de fantasía. Pues decidí ponérmela. Y así se ve el resultado final. Y hasta aquí el videíto de hoy, mis amores. Recuerda que si te gustó el video, dale like. Compártelo con todos tus conocidos. Y recuerda que saliendo de mi video, pásate por el canal de las chicas. Que te los voy a dejar aquí abajito. Para que veas todos los looks que ya estuvieron creando. Así que comenta en la parte de abajo. Y muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.